Morena López y Diagonal o Denise López González mejor conocida simplemente como la Morena del Cartel del Golfo. Fue una conocida sicaria dentro de la organización en la zona norte de Tamaulipas y que también fungía con el grado de comandante hace unos años. Lo poco que se supo de ella es que era originaria de la ciudad de control, y concluyó la preparatoria en la Ricardo Flores Magón y tenía su residencia en Matamoros y durante su estancia en el cartel operó para el grupo de los ciclones en Matamoros. Sin embargo en su perfil Facebook aparece como Denise González y no como Morena López, así es que concluimos que se hace pasar con la identidad de Denise López González. Es una conocida sicaria dentro de la organización en la zona norte de Tamaulipas y que también fungía con el grado de comandante, lo poco que se sabe de ella es que es originaria de la ciudad de control, y concluyó la preparatoria en la Ricardo Flores Magón. Y tenía su residencia en Matamoros y durante su estancia en el cartel operó para el grupo de los ciclones en Matamoros, sin embargo en su perfil Facebook aparece como Denise González y no como Morena López, así es que concluimos que se hace pasar con la identidad de Denise López González. Más información en el blog del narco.com Más información en el blog del narco.com